Que se apruebe urgentemente la declaración de zona de especial singularidad para el campo de Gibraltar y dote de más medios materiales y personales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí desplegadas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Hacen falta vehículos policiales blindados, tan necesario porque es una de las zonas donde más embestidas sufren por los narcos. Hay motivos, señorías, para aumentar los recursos humanos y materiales en el campo de Gibraltar y también para declarar esta comarca como zona de especial singularidad. Conlleva incentivos económicos y laborales que reconocen la labor policial, reconocen el inmenso esfuerzo y sacrificio personal y familiar. Si usted piensa que el problema del campo de Gibraltar se arregla con la PNL que usted ha traído, está muy equivocado. Al reforzamiento de los operativos policiales y de los efectivos policiales, pero eso no va a ser la solución, ¿eh? Eso no va a ser la solución, ¿eh? Hay problemas en el campo de Gibraltar y hay problemas en más sitios. Cuando únicamente se aplican medidas policiales, pues creo que no se solventa el problema. Votos a favor. Votos en contra. Queda rechazada por 18 votos. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. Amigos, nosotros aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto. Se intentó que la zona de Cádiz fuera una zona especial, protección. ¿Y quién se negó a ello? Para combatir, lógicamente, al narcotráfico. ¿Y quién se negó? Pues amigos, el Partido Socialista, los comunistas y los filotarras. Al final, todo lleva a la misma conclusión. Dime con quién vas y te diré quién eres. Si te unes con una franquicia de una narcodictadura como era Podemos, si te unes con un partido que es el brazo político de una banda terrorista, lógicamente, ¿cómo vas a hacer leyes en contra de los delincuentes? Si es que al final, un gobierno no acaba con la delincuencia, no porque no tenga capacidad, sino porque los cómplices de esa delincuencia están en el gobierno. Lo repito una y mil veces, amigos, porque esto es muy serio. Lo que pasa en España ya es de aurora boreal. Vemos al Partido Socialista cómo está haciendo campaña para que gane un partido como el Partido Nacionalista Gallego. Un partido que es un partido comunista, independentista, maoísta, que es la basura política de Europa. Y no le importa a Sánchez que su partido directamente pierda votos y sea una auténtica catástrofe. Lo importante es echar al PP o a la derecha de Galicia. Porque para Sánchez, sumar, sumar quiere decir diritar a España. Para Sánchez, ganar es juntar a toda la basura política de España para gobernar él. Lo hizo el 23J, lo quiere hacer ahora en Galicia. Y ojo, que luego vamos a ver cómo perfectamente han planeado que el señor Feijó, las declaraciones de Junts ante las promesas del señor Feijó, y luego también, señores, la metedura de pata del señor Feijó, que parece que quiere perder estas selecciones gallegas. Unas selecciones gallegas que son esenciales, esenciales. Entiéndanlo ustedes, amigos gallegos que nos están viendo en la comunidad gallega por la TDT. Estas selecciones se juega todo Galicia, pero se lo juega también todo España. Porque Sánchez, Sánchez, ahora mismo ya está en una locura sin control. Y luego lo iremos viendo. ¿Por qué decimos esto? Porque ha dicho el señor Bolaños que directamente, amigos, directamente van a aprobar todo. La de la injerencia rusa también lo van a anistiar. Lo del terrorismo lo van a anistiar todo. Lo ha dicho Bolaños. Y lo ha dicho, amigos, Pilar Alegría. Escuchen a Pilar Alegría lo que acaba de decir. Veanla. Bueno, ya sabéis que la próxima comisión es el 21 de febrero, que se celebra la Comisión de Justicia, y desde luego nuestro interés es el mismo de siempre, es poder aprobar una ley, que entró, es una ley valiente, es una ley reparadora, una ley constitucional, y desde luego el objetivo es que esa ley salga aprobada, además cumpliendo estos mismos requisitos. Y estamos seguros que fruto del diálogo, un número muy importante de fuerzas parlamentarias, aprobarán y apoyarán esta ley. ¿Habrá algún reto que la ley? Bueno, ya se lo hemos dicho. Desde luego la ley entró muy consolidada, y desde luego en todo caso explicábamos estos días que si hubiese algún tipo de modificación, en primer lugar además le corresponde a los grupos parlamentarios, son los responsables del diálogo, pero creo que en todo caso puede ser alguna modificación más desde el punto de vista técnico, porque es una ley ya muy sólida. ¿Ven más cerca la amnistía? Bueno, yo creo que es un paso necesario, creo que es un paso necesario, un paso valiente, y que sobre todo lo que pretendemos conseguir aprobando esta ley es devolver a la política lo que nunca tenía que haber salido de la política. Creo que desde el año 2018 hemos dado pasos... Pues ahí tenemos a la bachiller, a la bachiller Pilar Alegría, directamente hablando de que la amnistía va a salir y que se va a acordar. Pero luego veremos más adelante las declaraciones de Bolaños. Ojo, después del varapalo que le ha dado a su majestad el rey a Sánchez. Palabras gruesas de su majestad el rey a Sánchez, diciendo que hay que respetar a los jueces. Ahí estaba Bolaños, amigos, en Barcelona, pero luego, minutos después, sale el Bolaños y dice que van a hacer una amnistía total. Lo vamos a ver, porque esto es un auténtico escándalo. Y nos están llegando unas imágenes del señor Marlaska. Esto acaba de suceder. Ahora mismo, amigos, la gente gritándole al señor Marlaska directamente palabras que van a oír todos ustedes por la calle. Luego vamos a hablar, no se lo pierdan, porque empiezan a salir informaciones muy detalladas de por qué Marlaska no puede dimitir y qué es lo que une a Pedro Sánchez con Marlaska. Y detrás de esto, detrás de esto, podría estar las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez. Atención, que ya dijo el señor Villarejo que allí se hacían escuchas. ¿Qué escuchas se pudieron hacer en esas saunas que puedan afectar al señor Marlaska? Luego lo veremos. Y, lógicamente, lo que estamos viendo ahora, amigos, la señora Carmen Calvo, una tipa que dice que es catedrática de derecho constitucional y no sabe cuando dice una cosa y dice la contraria. Decía claramente que la amnistía no cabía en nuestro sistema jurídico y ahora dice todo lo contrario. Y esta tiparraca, esta tiparraca, nueva presidente del Consejo de Estado. Esto es la basura, amigos, que está poniendo Sánchez a las instituciones para directamente parasitarlas y continuar con el golpe de Estado. Veanlo. La amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias, porque la amnistía significa algo así como que un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y de anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el judicial. La amnistía, en los términos en los que la hemos planteado, teniendo en cuenta que nuestra Constitución y todas las democracias recogen el derecho de gracia, está bien planteada. Pues ahí tenemos las palabras de la señora Calvo, que son palabras que se retratan ella sola. O sea, porque es que nosotros no digamos que la amnistía es constitucional, que lo decimos ahora y antes. Es que ellos decían esto y ahora miren lo que están haciendo simplemente para continuar con el golpe de Estado. Hoy, amigos, tenemos un auténtico programón. No se lo pueden perder porque están saliendo nuevas promas de lo que está pasando en Barbate. También tenemos noticias, atención, la pelea que ha habido de nuevo entre Zarzuela y el rey Juan Carlos. Primero lo hablaremos todo y como siempre le digo, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el Eje del Mal? Pues directamente síganme porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Fernando Sancho. Junto a Fernando Sancho estará Ales Navajas. También estará nuestro pericida cabezera, señor Perdiguero. El señor Bermejo. Rubén Herrero. Y también estará nuestra querida compañera María José Bosch en un programa que todos ustedes no se pueden perder. Pero primero de todo, feliz San Valentín a todos los amigos de La Resistencia. Feliz Día del Amor. Feliz Día de la Amistad. Recordar dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y a todos los miembros de YouTube y especialmente a nuestra querida María Carmen que lidera todos esos miembros, decirles que muchísimas gracias por formar parte de esa comunidad y a los que todavía no sois, pues meteros, haceros miembros de nuestro canal de YouTube que tendréis una serie de garantías y beneficios. Y como siempre les digo, pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla 669-728-673 y vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque Bolaños directamente admite que la amnistía total para los involucrados en el proceso que no va a dejar a nadie fuera. Las noticias que nos llegaban es que Sánchez y Pusdemón estaban negociando en secreto para retomar la amnistía, para directamente meter una amnistía total. Esta amnistía no se va a hacer pública justo después de las elecciones gallegas. Es el pacto secreto ahora mismo se da por cerrado. Solo, a lo mejor, matices, amigos. Y habrá una ley que garantice el logrón de cuenta nueva del independentismo y el acuerdo pasa por la amnistía integral. Aparte, Pusdemón estaba molestísimo con el Partido Popular por insistir en Europa sobre la injerencia rusa, algo que tiene a Europa totalmente revuelta y ojo que tanto Pusdemón como el Partido Socialista y con la colaboración del señor Fijo han organizado pues este aquelarre independentista metiendo a pie de los cabellos al señor Fijo el cual cometió un error de cálculo brutal en esa comida con periodistas y sobre todo sacando a la luz las conversaciones que habían tenido con Junts. Pusdemón sabe que lo único que le puede parar es Europa porque Sánchez se ha vuelto loco. Sánchez ahora mismo se va a convertir si hace esa amnistía total en un prófugo de Europa en un prófugo de Europa Sánchez ahora mismo amigos es más peligroso que un mono con dos pistolas y si la semana pasada ya era peligroso y la situación era muy grave si va a aprobar esta amnistía total con Pusdemón yo me pregunto dos cosas ¿este hombre tiene algún sentido de lo que es la democracia? primera cosa segunda cosa ¿por qué tiene que mantenerse en el poder a toda costa? ¿qué es lo que está detrás de todo ello? y ojo que Sánchez ve claves las elecciones gallegas para aprobar la amnistía porque esas elecciones si pierde la mayoría absoluta del Partido Popular él lo va a ver como un referéndum sobre todo del Frente Popular de que la gente está contenta con la amnistía y con lo que está haciendo atención como esta gente planifica todo pero lógicamente hay un frente abierto el primer frente tiene que abrirlo el Partido Popular claramente o sea el primer frente o moción de censura o pararla en el Senado o pararse directamente en la jefatura del Estado ese es el frente que se tiene que hacer aquí los jueces ya están haciendo el frente pero lógicamente Sánchez se enfrenta a la Comisión Europea al Parlamento Europeo a la Comisión de Venecia al Tribunal Superior de Justicia de Europa con una amnistía amigos que le convierte directamente en un prófugo de Europa si Sánchez ha entrado en esta locura no es para respetar ni a Europa ni a España ni a los españoles ni a nadie solo acata órdenes de Puebla es el títere de Puebla y ojo que este individuo amigos puede poner en riesgo hasta la propia permanencia de España en Europa porque cuando un tipo empieza a acertarse todas las legras y todas las normas y no las respeta está a un paso de salir de esa Unión Europea ojo que Sánchez amigos abiertamente sabe que la amnistía está muerta porque Europa se la va a matar pero le da lo mismo es un mono con dos pistolas más peligroso que nunca y recuerden amigos que no les engañen los monos con dos pistolas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar y vamos a continuar porque se lo hemos ido adelantando por primera vez hemos visto al rey muy serio con un mensaje claro y contundente contra Pedro Sánchez aquí lo decimos todo cuando no tiene ese mensaje lo decimos pero en este caso amigos es un mensaje directo una lanza directa al corazón del sátrapa de la Moncloa y ha dicho el rey eh ha dado un aviso a navegantes y ha hablado de la amnistía ha dicho que el respeto a la justicia es indispensable en democracia y el respeto a los jueces después del aquelarre que tienen montado los socios de Sánchez y Sánchez estas palabras han caído como un jarro de agua fría en el palacio de la Moncloa vamos a escucharlo porque únicamente a través del estado de derecho en el que los poderes públicos se ven sometidos al imperio de la ley encuentran los ciudadanos la garantía de sus libertades por esa razón el poder judicial es pieza clave en la arquitectura constitucional institucional diseñada por los constituyentes sabedores de que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado atribuida en exclusiva a un poder del estado independiente y plenamente separado de los demás poderes el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia pues ahí tenemos las palabras de su majestad de rey más claro no podía hablar más claro es imposible oiga respete a los jueces respete la división de poderes porque si no lo respeta no hay democracia o sea es un misil de profundidad contra Pedro Sánchez tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho el hombre de moda buenas noches ¿cómo está usted don Fernando? muchas gracias buenas noches don Jesús Ángel y a todos los que le acompañan don Fernando hemos visto directamente como su majestad el rey esta ocasión ha hablado con muchísima contundencia y le ha lanzado una mina anticarros directamente a señor Sánchez pues mira Jesús Ángel de verdad te digo que es una noticia creo que ha sido en la entrega de despachos en Barcelona a los nuevos jueces creo que es una noticia que verdaderamente me ha costado acceder a ella porque no tenía ganas no tenía ganas te lo digo en serio porque es que creo que ya no es ese el momento procesal o sea es que el momento procesal no es decir que tal y para luego decir claro pero yo me tengo que atener no o sea ¿a qué? a sancionar una amnistía que va a recoger hasta los delitos de alta traición y todo el terrorismo no puede ser o sea yo quiero ver ya es que ya el momento procesal de decir ahora me pongo serio o le pongo una mala cara a Sánchez y ahora le digo a los jueces por supuesto que son un poder independiente que en España no lo son es que además no lo son que no nos engañemos porque Sánchez tiene el tribunal constitucional y ahora hay un riesgo para España por encima incluso de la amnistía que fue tumbada por el pleno del congreso y no se puede volver a tramitar no se puede volver a tramitar aunque lo quieran aunque lo quieran hacer o pacten Junts y el PSOE por lo tanto ese debate ese dilema que vuelven a sacar algunos medios que si en el Senado no se puede tendremos que pero si si es el propio partido popular el propio Miguel Tellado el que dijo no vamos está muerta está invalidada entonces hay otro debate ahora que es mucho más peligroso o sea ese debate del Consejo General del Poder Judicial ¿por qué? porque Reinders en principio parece dispuesto a renovar y luego cambiar la ley es decir que bueno que se renueve con los criterios que está actualmente y luego cambiar la ley se renueva con los criterios que Sánchez está en Moncloa sin ninguna mayoría la mayoría claramente para en este caso de renovar el Consejo General del Poder Judicial si fuera por los medios o los criterios políticos pues tampoco la debería detener Sánchez pero se haría con ella igual que se hizo con el Constitucional es decir si el Constitucional fuera una institución independiente porque según el rey Felipe VI en España el Poder Judicial es independiente yo entiendo que también se refiere al Constitucional mentira mentira son los tezanos togados de Sánchez es mentira y si el Constitucional en este momento no hubiera sido renovado al gusto de Sánchez en su día en su momento pues ahora no habría amnistía que valiera ni habría amnistía ni habría legislatura siquiera de Sánchez porque no podría validar nada sin la ayuda de Pumpido por lo tanto ya creo que ese momento procesal de ahora me pongo y digo que sobre todo los jueces porque es que usted cree que lo que tendría que decir abiertamente su majestad del rey es no voy a firmar una ley que tengo prohibido por la constitución yo no sé si el rey pero incluso si están diciendo magistrados o sea están diciendo expertos constitucionalistas de primera fila el primero por cierto el fiscal del Tribunal Supremo que precisamente se puso en el centro de la polémica porque fue el que dijo o se le ocurrió decir que no compartía el criterio de García Castellón en la acusación de terrorismo a Puigdemont Álvaro Redondo Hermida el fiscal del Tribunal Supremo ha sido uno de los principales arietes en contra de la amnistía declarando o sea haciendo estudios detenidos extraordinariamente detenidos y totalmente aportando sentencias del constitucional del Supremo en el que no tiene ninguna cabida en la constitución y lo ha dicho ese mismo fiscal Álvaro Redondo Hermida pero es que además el que fuera magistrado del Supremo Salas Carceller es que no hace más que repetirlo que es prerrogativa real que es el único caso porque hay cualquier ley que le puedan poner el Rey tiene la obligación de sancionarla menos en este caso menos en este caso pero lo tiene que decir también la oposición si tuviéramos una oposición en condiciones porque eso de decir al Rey le dejamos que eso es comprar el relato de la izquierda estamos comprando de nuevo el relato de la izquierda el que dice no es que no tiene pero en este caso no ya hay muchos juristas que lo están diciendo claramente no está en la constitución y si algo tiene la amnistía está en el artículo 62.i que prohíbe taxativamente que no se puede aplicar un indulto general porque forma parte de un indulto general es decir es el mismo concepto la amnistía y no está reflejado en la constitución en ningún momento pero sí que está taxativamente prohibido el indulto general y esto bueno hay muchísima argumentación jurídica de grandes expertos constitucionalistas oye que lo están planteando entonces yo cada vez que oigo de verdad Jesús Ángel es que Europa nos va para la amnistía yo es que ya es que salto pero por qué nos tiene que parar Europa nada entonces es que en España no podemos parar los españoles y nos tiene que parar Europa porque la ley señor Sancho no lógicamente viendo como las instituciones en España pues no es que estén debilitadas sino que están carcomidas pues vemos que no hay vemos una verdadera contraposición de poderes porque como usted ha dicho el Tribunal Constitucional está tomado el Consejo General de Poder Judicial están al asalto el Parlamento directamente están haciendo una tramitación de ley de amnistía que es fraudulenta por todos los lados y luego el Senado pues tampoco va a hacer una posición muy grande según dice el Partido Popular el Consejo de Estado Indra el CIS Correos los principales medios los medios públicos totalmente entregados colonizados por los suyos o sea no hay ni una sola voz discordante está Silvain Chaurrondo diciendo tal metiendo política a las gallegas en todo o sea actuando de una manera coordinada con todo lo tiene todo colonizado menos en este momento el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo pero no sé si si os habéis dado cuenta que no se han hecho nombramientos en el Tribunal Supremo hay un montón de nombramientos pendientes y quiere renovar el Consejo Pedro Sánchez y hacer todos los nombramientos del Supremo y copar por completo el Tribunal Supremo con el Consejo General del Poder Judicial que eso es muchísimo más grave que la amnistía si pasa eso ya podemos coger las maletas irnos ese es el golpe de Venezuela ese es el golpe de Venezuela y sabes en manos de quién está de Esteban González Pons o sea es para ponerse a temblar pero es que el otro día es que es para ponerse a temblar y hoy sale una entrevista me parece que es en es diario con la portavoz del Partido Popular en el Senado no podemos la amnistía pero si la amnistía ha dicho tu compañero Miguel Tellado que lo ha dicho tu compañero Miguel Tellado que ya está acabada que no es viable usted dijo claramente que si se votó en la mesa del Congreso en contra de no tramitar la amnistía como van a votar en la mesa del Senado a favor de tramitarla pero es que aparte pero es que ahora hay otro otro elemento añadido la amnistía ha sido tumbada por mayoría absoluta en el pleno del Congreso entonces que ya está tumbada o sea está tumbada y si quiere tiene que empezar de cero porque si no es un fraude al reglamento de las cámaras incluido el Senado y ahora que venga la portavoz del Partido Popular en el Senado en una entrevista que teníamos hoy en el diario me parece que era después de que Miguel Tellado ha dicho que esa amnistía está viciada y no está dentro del reglamento de las cámaras ¿cómo vas a admitir a trámite una amnistía que tu propio compañero está diciendo que está fuera del reglamento de las cámaras y que si no se empieza de cero no puede salir de la comisión de justicia para que vuelva a ser votada en el pleno que ya se ha votado en el pleno del Congreso y el pleno del Congreso por mayoría absoluta la ha tumbado o sea es que aquí estamos hablando de que el relato de la izquierda lo tiene que comprar y tenemos que tragar todo que el rey tiene que sancionar cualquier cosa si todo menos en este caso si lo dice muy claro ilustres magistrados ilustres juristas lo están diciendo claramente porque la oposición respetemos al rey el rey le están haciendo un flaquísimo favor con el respeto porque cada vez la gente está más harta o sea le están haciendo un flaquísimo favor un flaquísimo favor y hasta el punto en que yo el otro día de verdad te he dicho que me costaba afrontar la noticia del rey porque es que no tengo ganas o sea yo para tonterías ya las justas o sea Jesús Ángel tonterías las mínimas ya estamos en un en un momento procesal que ya no se puede ir con estas cosas que es que mañana nos pueden renovar el poder judicial si de repente dice Esteban González Pons que lo que diga Reindes y Reindes está diciendo que primero renovar y luego y luego modificar la ley que no nos lo pueden renovar y a continuación hacer un nombramiento masivo en el supremo y se acabó y se acabó es que estamos en un momento procesal en que decir que la justicia es independiente donde es independiente en España no lo que está claro es que Sánchez tira para adelante y no hay nadie que tenga la oposición que tenga un plan claro nadie nadie de la oposición no hay oposición en España pero en ningún sentido pero termine termine usted don Fernando porque tenemos que continuar bueno el otro día resulta que yo digo un nuevo jefe de la Casa Real vamos a ver el estreno que tiene ha habido un elemento que ha conmocionado a España la muerte no que el asesinato vil de dos guardias civiles bueno es que no hay más que ver las imágenes oye y se lamenta un simple tuit nada más ni ha habido una presencia que podía tener en el funeral oye es que menos pero también le tiene que obligar Sánchez no le tiene que impedir a un funeral se lo puede impedir es que yo creo que no que hasta cierto punto hay que decir oye no hasta aquí no y luego hacer un post en la red de X en el que diga que lamenta el fallecimiento en acto de servicio Jesús Ángel cuando un motorista de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil derrapa con la moto y se mata con un guardarraíl eso es una muerte en acto de servicio eso es una muerte en acto de servicio cuando un motorista de la agrupación de tráfico tiene un accidente con la moto pero lo de Tarbaté no es una muerte en acto de servicio o un fallecimiento como decía el post de la Casa Real o sea es decepcionante se te cae se te cae el alma a los pies me vemos me vemos muy decepcionado don Fernando Sancho el hombre el hombre el hombre el hombre de moda muchísimas gracias por estar aquí en el mundo a rojo y recibo un gran abrazo igualmente adiós y amigos vamos a continuar porque vamos a presentar a nuestro próximo invitado esta es don Rubén Herrero buenas noches don Rubén ¿cómo estás? ¿qué tal? encantado de estar contigo un placer tenerle aquí yo creo que don Fernando Sancho ha hecho un alegato que muchos españoles están haciendo que es lo que está pasando en España que somos incapaces no hay ninguna institución en España ahora mismo capaz de parar un golpe de Estado cuando ese golpe de Estado directamente está rompiendo saltándose toda la normativa vigente ni el Senado ni el jefe de Estado ni nadie es capaz de pararlo y la única opción que nos queda es que nos salve Europa bueno y cabe mucho confiar en que una Europa de los fariseos como es la actual Unión Europea vaya a venir en nuestro socorro porque todo lo que estamos viviendo es producto de una degeneración política a nivel nacional y a nivel internacional con la salvedad por supuesto de las fuerzas patrióticas europeas y bueno yo en el caso español si creo que hay una auténtica oposición lo que pasa es que tiene un peso menor del deseable que sería el caso de Vox y quien está ejerciendo de auténtico jefe de la oposición a día de hoy Santiago Abascal el problema que se encuentra Vox es que solo dispone de 33 diputados por ejemplo hacían falta 35 para activar un referéndum contra la ley de amnistía y en otras cuestiones no ha habido dos diputados que se sumaran a esta cuestión cuando Vox tenía 52 diputados Vox pudo recurrir al tribunal constitucional y consiguió que este gobierno que es una secta destructiva Jesús Ángel socialista y diabólica pues por dos veces tuviera una sentencia de inconstitucionalidad entonces la situación es complicada pero no todo está completamente perdido queda el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo pero ¿cuál es el problema? como decía Fernando Sancho claro que lo está negociando el Partido Popular y al frente de esa negociación está un tibio absoluto como es González Pons y qué decir de Miguel Tellado que Fernando Sancho es que le ha dicho Miguel Tellado es un tío que decía que había que meter la mano en los buzones en Galicia sacar las papeletas de Vox y tirarlas a la basura este es el nivel de los negociadores del Partido Popular entonces no todo está totalmente perdido pero desde luego la actitud de Vox es frontal y a esa actitud frontal se tiene que sumar la actitud frontal del Partido Popular si el Partido Popular no se suma evidentemente el PSOE y sus sicarios tienen mucho a ganar tienen mucho a ganar porque amigos atención le decíamos que Sánchez directamente se está volviendo loco se puede convertir en un profo de la Unión Europea porque aquí pues la situación digamos que estaba muy complicada para él pero se está va a ir hasta el final y hasta el final lo ha dicho el señor Bolaños porque si su majestad el rey ha hablado de respecto a la justicia en Barcelona a una hora después ha sido el señor Bolaños y ha dicho lo siguiente escúchenlo no tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá la ley de amnistía y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo el objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen es decir que abramos una nueva etapa pues lo ha dicho una amnistía total lo ha dicho el señor Bolaños o sea que se va a pasar directamente las líneas del terrorismo las líneas de la injerencia rusa las líneas de la alta traición se va a pasar también las líneas del terrorismo pero es que claro cuando Sánchez negocia con Pusdemont está negociando con un tipo que sabe que ha cometido hay indicios que ha cometido actos terroristas que ha cometido actos de alta traición Pedro Sánchez cuando pase todo esto no va a tener que ser juzgado por ser colaborador necesario en esos delitos de alta traición bueno yo aquí coincido plenamente con Santiago Abascal que lo que habrá que hacer cuando todo esto pase es garantizar a Pedro Sánchez un juicio con garantías injusto porque tendrá que responder del cúmulo de tropelías y actos criminales que ha ido perpetrando en el curso de su acción política él y sus aliados la situación es rendir a España absolutamente a los pies de los caballos que es esto de pactar con la ETA pero que es esto de pactar con partidos independentistas y golpistas que han cometido actos de terrorismo les da todo igual yo vengo diciendo que a Pedro Sánchez ya no es una cuestión de gobernar y es una cuestión de seguir sentado en los asientos azules ya es por ver por mirar el respaldo y decir ah es azul el color no gobiernan cada paso que quieran dar es una negociación terrorífica con Juntos por Cataluña con Bildu con Izquierda Republicana de Cataluña y así será hasta que esto caiga desgraciadamente creo que van a aguantar mucho tiempo más en el gobierno porque unos y otros ya se han tomado como rehenes y unos y otros no pueden prescindir alegremente de los otros pues vamos a continuar porque lógicamente una amnistía total era uno de los límites que le había puesto el señor Conde Pompido a Pedro Sánchez y ojo que Pedro Sánchez está dispuesto a que el tezano del Tribunal Constitucional pues pase esos límites dice la noticia Conde Pompido al límite su pacto con Sánchez para avalar la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional peligra por las enmiendas el presidente del Tribunal Constitucional cádido Conde Pompido se encuentra en una situación límite fuentes jurídicas consultadas aseguran que su pacto con el presidente del gobierno Pedro Sánchez para avalar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre en el Tribunal Constitucional peligra por las enmiendas presentadas en el Congreso en las últimas semanas por Esquerra y Junts tal como desveló en su momento Libertad Digital Conde Pompido colaboró en secreto con el ejecutivo socialista para elaborar la ley de amnistía el propio Pedro Sánchez desató la polémica en esas fechas al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcanzase para conseguir su investidura serían validados por el Tribunal Constitucional en plena normalidad democrática es decir Sánchez anticipó el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Conde Pompido pero las enmiendas presentadas en el Congreso por las formaciones de Carlos Puigdemont y de Aragonés han puesto en una situación muy delicada a Conde Pompido especialmente la enmienda para distinguir el delito de terrorismo que vulnera derechos fundamentales y el que supuestamente no lo hace todo ello con el objetivo de liberar a Puigdemont del caso tsunami democrático donde Conde Pompido se comprometió con Sánchez a avalar la constitucionalidad del texto inicial no del que viene en estos instantes atención que el pacto inicial con Sánchez no entraba al terrorismo no entraba a los delitos de alta tradición y es verdad que estos delitos son frontales al derecho de la unión o sea el tema del terrorismo afecta directamente a los derechos fundamentales el delito de alta tradición también entra dentro del derecho de la unión y claro Conde Pompido es verdad que podría avalar esto pero del minuto uno sería una ley muerta si hubiera lógica en el Tribunal Superior de Justicia Europeo y se hiciera esa acción perjudicial que incluso se puede hacer la acción perjudicial antes de que llegara incluso al Tribunal Constitucional pero la pregunta es ¿qué es terrorismo bueno Jesús Ángel? los 12 CDR que llevaban explosivos en las mochilas ¿es terrorismo bueno o es terrorismo malo? ¿a dónde iban con las bombas en las mochilas? ¿eso qué tipo de terrorismo es? eso es terrorismo los convocantes del asalto al aeropuerto los participantes en ese asalto ¿es terrorismo bueno? ¿es terrorismo malo? hay que recordar que fallece una persona que tiene que huir de esa horda durante kilómetros y claro termina falleciendo de un ataque al corazón ¿dónde viene el quid de la cuestión Jesús Ángel? están intentando distinguir entre terrorismo bueno y terrorismo malo para concluir en una amnistía a los presos Eterras este es el camino y que evidentemente esto es una ley muerta que esto no tiene fundamento jurídico que esto es otro bodrio como la ley del solo sí es sí vale pero les sirve para continuar en el desgobierno y en la traición a España y el daño que hacen es irreparable porque después de la ley del solo sí es sí el daño es irreparable que luego hicieron dos matices estéticos que no han valido para nada el daño es irreparable el daño que van a causar con esta ley es irreparable y ese es el gravísimo problema al que nos vamos a enfrentar y sobre todo porque su punto final de destino es la amnistía a sus socios de gobierno a ETA a través de su brazo político militar que es Bildu pues vamos a contar vamos a seguir amigos porque atención a esta noticia que dice que Pedro Sánchez arma un gobierno paralelo en presidencia para rinconar a Sumar y controlar a los suyos la coalición del PSOE y Sumar que habita el palacio de la Moncloa tiene 22 ministerios pero el presidente del gobierno Pedro Sánchez arma de una suerte de gabinete paralelo dentro de presidencia que conforma Manuel de la Rocha Edmat Aparici y Manuela Villa precisamente esta última es la elegida por el líder socialista para atar en corto desde el recién creado departamento de asuntos culturales al único ministerio de Sumar que les preocupa el de cultura pues lógicamente es que ya Sánchez directamente tiene a sus socios de Sumar como una comparsa porque lo que tiene es un gobierno en la sombra de su gobierno para tener un poder absoluto sobre todo para vigilar a que nadie se mueva que esto ya es el colmo bueno yo te he dicho mucha gente cuando yo lo digo se cree que yo hablo en broma cuando yo digo que es una secta destructiva socialista y diabólica no no es una secta destructiva con unos principios con unos cambios de opinión al azar del líder hoy es A mañana es B y todo es maravilloso según lo que diga el líder los objetivos destructivos destruir España esto forma parte de la historia criminal del partido socialista y qué esperas Jesús Ángel que se comporte este con sus socios ojo que los socios encantados de que los aparten y los lleven y los traigan mientras estén en Banco Azul si es que aquí la clave es estoy o no estoy en Banco Azul si estoy en Banco Azul haz conmigo lo que quieras lo dice el gobierno a sus socios y lo dicen los de dentro a Pedro Sánchez claro y bueno y lo del Ministerio de Cultura bueno que te voy a contar a ti con tus libros sobre los los tercios y nuestro imperio que ese analfabeto anda diciendo que nosotros teníamos colonias este es el nivel de sumar una banda indocumentada de enajenados y analfabetos que por un azar y por una tormenta cósmica se han visto siendo ministros secretarios de estado directores generales pero realmente su nivel es muy bajo usted cree que Pedro Sánchez es la cabeza de puente del grupo de Puebla en Europa o sea Pedro Sánchez en principio tiene una relación exquisita con Europa con Der Leyen es verdad que en Europa ya lo han conocido y se están apartando de él pero ahora mismo la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez es el señor Zapatero lo estamos viendo con sus pactos con Marruecos pactos con narcodictaduras etcétera etcétera ¿cree que puede ser ese sustituto natural de Podemos para lanzar esas revoluciones bolivarianas en Europa? claro ya el tema de bolivariano no es tanto como la cuestión que tú mencionas de Puebla la Open Society de Soros esto ya ha pegado un cambio ha evolucionado esto ya no es izquierda o derecha esto es woke eres globalista o eres un patriota y el globalismo es lo que están tratando de difundir a través de Puebla a través de la Open Society y evidentemente el Partido Socialista Pedro Sánchez y todos sus socios forman parte de ese entramado woke el marxismo cultural y el globalismo que tiene enemigos los individuos libres la libertad la propiedad la familia natural y las patrias y frente a esto están desarrollando unas farsas ideológicas que cuando gobiernan las llevan adelante la farsa del cambio climático la farsa de las tesis de género la falsificación de la historia y contra los individuos cambiar los hábitos alimenticios amparándose la farsa del cambio climático y contra las patrias la invasión migratoria porque tienen que diluir al individuo y tienen que diluir a las patrias y todo esto Pedro Sánchez es claro forma parte del Eje del Mal lo que pasa es que dentro de todos esos malvados es de los más necios que tienen ellos vamos a continuar porque dentro del gobierno de Pedro Sánchez están surgiendo grandes recelos dice la noticia vuelan los cuchillos en Moncloa Álvarez para los pies a Yolanda y la deja cao la vicepresidente se extralimita en su competencia y anuncia un viaje a Palestina pero exteriores la deja en evidencia y marca distancias en un nuevo ejercicio de descoordinación otra bronca en el gobierno y una nueva muestra de la falta de coordinación entre los socios en Moncloa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha anunciado este miércoles su intención de viajar próximamente a Palestina a falta de definir las fechas concretas pero minutos después desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han enfriado esta posibilidad asegurando que no se prepara ningún viaje bueno lo que vemos es que también cada uno va por su cuenta porque al final los dos tienen intereses en Palestina muy claros muy determinados y el señor Álvarez ha tenido que parar el carro no se meta usted en mis competencias que si alguien tiene que ir a Palestina es el presidente o es el ministro y si alguien tiene que hacer el ridículo en la cuestión de Palestina seré yo dice Álvarez o irá el presidente disfrazado de Calimero a hacer también el ridículo porque en esa situación de Israel y Palestina este gobierno es único para hacer el ridículo fíjate si esto es grave Jesús Ángel que somos el único gobierno del mundo civilizado vamos a llamarlo así del mundo libre donde el embajador se retiró a la embajadora de Israel después de que Israel sufra un atentado terrorista una declaración de guerra de un grupo terrorista como Jamás y en estas mientras todo el mundo se solidariza como debe hacerse con el Estado de Israel y su derecho a defenderse de esos animales tenemos un gobierno que dice por su cuenta y riesgo que va a reconocer Palestina el ente de Palestina que existe pues como Narnia en sus mentes y luego la ministra que quiere viajar a Palestina y que si hay un genocidio no hay ningún genocidio Israel se está defendiendo y está llevando una operación militar a la que tiene todo el derecho a conducir contra sus enemigos pero en este gobierno todo vale porque este gobierno está liado con la ETA está liado con Jamás fíjate Jesús Ángel que este gobierno no solo tiene una embajadora de Israel retirada sino el apoyo directo de Jamás vaya usted anunciando está aliado con ETA con ETA jamás con los golpistas con los golpistas le voy a hacer la siguiente pregunta ¿podría estar aliado con los narcos? claro esto ya es mucho más él evidentemente este gobierno tiene elementos que apoyan narcodictaduras y a partir de ahí ya se pueden establecer conjeturas pero evidentemente el embajador de la narcodictadura de Venezuela es Zapatero claro ¿qué pinta un expresidente del gobierno el abogado de Maduro es el señor Garzón que es el marido de la que era la fiscal general del estado de España claro pero ¿qué pinta un expresidente del gobierno de España a los pies de un criminal un asesino y un narcodictador como Maduro? evidentemente claro a partir de ahí todas las conjeturas del mundo porque están en todos los sitios con las personas más detestables con etarras golpistas islamistas radicales narcodictadores comunistas es que están con todos y claro como este odio que tiene este gobierno visceral a Israel y a los judíos es un gobierno antisemita por cierto claro también le acaba de granjear las simpatías de la otra gran basura de la humanidad la gran basura son los comunistas y la otra son los nazis pues este gobierno ya despierta unas simpatías maravillosas en todo lo que es detestable y ellos son auténticamente detestables la situación que tienen en el gobierno un auténtico desastre y nuestra imagen por los suelos que es el problema aquí Jesús pues nuestra imagen por los suelos pero el día que este gobierno caiga pues seguramente amigos siempre se lo digo lo vamos a celebrar por todo lo alto y tomaremos una copita de más pero que nos pasará el día siguiente pues que tendremos una terrible resaca un terrible dolor de cabeza aunque tomen aunque no tenemos garrafón y que pasará pues que pasará en un día pues en la cama tumbado o incluso si puede trabajar pero si yo le doy la solución a todo esto si yo les digo a ustedes que se acabaron las resacas que se acabó ese dolor de cabeza pues aquí tengo la solución está de tos amigos con está de tos se acabaron las terribles resacas y ¿dónde puedo encontrarla? pues la puedo encontrar en su tienda Nature House más cercana en naturehouse.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resaca nos vamos a publicidad pero no se me vayan no se me vayan porque vamos a hablar de lo siguiente porque Marlaska a Marlaska Pedro Sánchez no lo deja dimitir ayer ya le lanzamos a usted un poquito de información pero hoy nos empiezan a llegar informaciones que podría estar en que Marlaska no le dejan irse en esos famosos prostíbulos gay del suegro de Sánchez ¿qué información tiene Sánchez amigos que pueda enganchar a Marlaska porque Marlaska amigos ya les digo que es un cadáver andante sé que es el infame Marlaska todo lo que usted quiera pero si ahora mismo le dicen que se vaya pues a una empresa de estas de un consejo de administración o a cualquier otro lado él se va encantado ¿por qué Sánchez no le deja ir? ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿qué es el pegamento que los une? lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol